Saludos mi gente Enrique TV Hoy les traigo un nuevo video Bien detenido, informativo Suscribanse al canal y sigan compartiendo Los videos para que sean cada día más grandes Hoy les voy a enseñar Que deben de hacer si tienen árboles Cerca de su criadero En tiempo de frío Porque le puede afectar eso Ando en Miren esto para tiempo de cuarema Es excelente esa sombra Porque hace mucho caliente Pero ahora que está llegando diciembre ya Miren toda esa sombra Hay que apodar la mayoría de esas sombras Miren de eso A la criadera le puede entrar sol Mucho sol Ya que si le entra mucha sombra El agua se mantendrá muy fría Y lo cual Le dará más arenilla a los peces Y se le pegará más la cola a los peces Y se le dará menos la cría Ya tenemos que reparar ahí Miren esa matecoco No se va a eliminar Pero Ya me tomo ese lado de casita ahí Voy a tener que reparar ahí Miren esos árboles Ahí voy a tener que derramarlo todo Para que Pueda haber una mejor visión Para la cría Y se puedan dar más la cría Y no sé Ellas están dando ahora Pero se Ferman más Con toda esa sombra Entonces Debemos de Quitarle toda esa sombra Ahora Vamos a proceder Vamos a proceder ahora A la limpieza A despojar todo eso Está entrando un poco de sol Si te ven los rayos en la cámara Pero la dejé así Porque eso es natural Como quiera Bueno Podemos hacer el sol Y ya están tapados ahí Necesitan sol Porque ellos tienen planta acuática Si dejamos toda esa sombra El sol no va a dar bien Todo el tiempo va a haber sombra Y nunca se le va a Dar el establecimiento O el calentamiento Que necesita el agua Para mantenerse viva Si amarece muy frío en la mañana Y tiene mucha sombra Todo el tiempo va a tener el día entero fría Y el frío no le gusta mucho al beta Si no se tume Se pone Pegajoso Flaco Entonces vamos a El área A despojar Todo eso Para Botar Ustedes ven como Hasta ahora Cuando terminemos De hacer esa limpieza Le vamos a hacer un preview Y después de ahí En otro video Le vamos a mostrar Que es Toda la cría que tenemos Exactamente Que hemos logrado Reproducir Ahora en diciembre Todo el que tenga Su Muchos árboles Y pueda desramarle algo Para que la gente más solo Lo puedan hacer Porque ahora hay mucho frío Y ya el frío comenzó A veces También Ya ganas reconocimiento Beta Hay beta Que no Hacen Ganas reconocimiento En tiempos de frío Que Le pueden salir Fede y Sánchez O sea No Pueden correr mucho En la botella En la exhibición Pueden correr mucho Porque No podemos dar su belleza 100% No son todos Los que lo hacen bien En exhibiciones Con este tiempo de frío Por eso es que Preparar su beta Antes De llevar la exhibición Y probar la leña Para que no tengan Pérdida ahora Con este frío Ahora en adelante Como pueden observar Ya miren como está Totalmente limpio Miren 6 gramos Miren Este bien que la foto Salió hasta mal Ahí miren Como está Ahora no Sigue a par de pesos Tengo que trabajar Para Los martinetas Curirlo arriba Miren como está Ya De la buquera De la buquera Que había Ahí Ya se fue Todo Lo quité Y lo chapié También Recogí Todo eso Como podemos observar Miren Eso Varios días Después Ya me Ya la hoja Tan seca Y todo Miren como está Eso Desolado Pero aún así Cuando Hace como tres días Ya yo la despojé Miren Esta grita de aquí Está en mi colador Se están enfermando O sea Tienen arenilla Eso fue por el frío Y porque estaba muy Había No entraba el sol Porque ya entran del sol Ellos voy a hacer remedio Y la voy a sanar Miren chiquitica No sé si se ve Es una super black Pero Está totalmente ceniza La cámara No la ve Si hace un teléfono Enfoca más rápido Más Más Se ve claramente Pero están llenas De arenilla Llena Llena Hay muchos peces ahí Hay dumbitos también Miren como van los dumbitos Miren como van A fin que tienen arenilla La cámara no la voy a descartar Las arenillas se la ven más A los super black Ellos lo criaron Una de Dumbo Y una de super black En la hay Ahí están Miren el dumbito El dumbito ya está echando aleta Se le está yendo alante A los demás Mirenlo ahí ¿Dónde está? Mirenlo ahí ¿Dónde está? Así que vamos a dar un saludo A los que pensan que están activas Ya te saben Yo le voy a bajar Le voy a bajar Pero le voy a bajar el agua Porque yo le voy a sal Le he hecho un par de Puños de sal Depende de la cantidad de agua Que tenga Y al otro día Le sacó la planta acuática También Y le doy dos días Miren tan grandes Ellos ya Pero Están full de arenilla Los super black Full full de arenilla Están Tienen muchas Vamos a ver Este si se puede ver Entre la cámara No se puede ver Pero están Tienen muchas arenillas Vamos a dar un saludo La persona están activa Apoyando buen contenido De Enrique Vela TV Geuri Alcaldio Activo Loren Inciano Tali Beta Beta Javier de Villamella Apoyando buen contenido Rainer Díaz Emanuel Beta Roseleni Tavera Federal Company Basilio Activo Criadero de Beta Florida Apoyando Orlin Activo Gabi Lessy Activo Alexi Beta Luis Ángel Aria Así que sigan apoyando El canal Activando la campanita De notificaciones Ya despojamos todo eso Ahora vamos a despojar Todos esos bujujitos Que están abajo Para que sigan Haciendo cada día Más grandes en Youtube Bendiciones Y se les quiere gratis Ejemplo de superación De los criadores Hasta la próxima